¡Gracias! Esta noche Rocío se verá en cita romántica con Chorlito en mi apartamento. Deja que salga y subes en media hora para la captura. ¡Ay! 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 ¡Chacho, qué susto! ¡Vale! ¡Parece un sonángulo, Wilfred! ¡Yo creí que estabas dormido! Estaba dormido, pero vine a tomar agua. Señora María, sé que hice lo correcto, pero... ...tengo un vacío en el alma que me destroza. ¡Ay! Es que preferiste ser madre antes que mujer y es natural. Sí, pero me siento tan culpable. Fui yo quien sacó a René de la vida que llevaba. Fui yo quien lo llevó al psicólogo para que recordara. Y ahora que recuerda que es un criminal, entonces lo dejo y lo abandono. ¡Qué clase de mujer soy! Eres madre. René te necesita, pero tu hija te necesita mucho más. ¿Y después qué va a pasar, señora Maya? Después de que todo esto termine, René no va a querer volver conmigo porque lo abandoné. No, eso no va a suceder. René está haciendo todo esto porque te ama. Y él necesita que tú creas en él. Sin mentiras, sin temores. Ay, señora Maya. Tengo miedo. Tengo miedo de perderlo. Tengo miedo de haberme equivocado. Mira, eso no va a suceder. Porque esta es la gran oportunidad de la prueba de amor que tú tanto necesitabas... ...para saber si estás equivocado o no con él. Y además, tú puedes estar al lado de él, como amiga. Y yo desde el bufete lo voy a estar apoyando en todo lo que él necesite. Yo no quiero una prueba de amor, señora Maya. Yo no quiero nada. Yo lo único que quiero es que toda esta pesadilla termine para poder estar al lado de René y amarlo. No intentes mentirme. Tú no te atrevas a decirme una mentira más. Tú estabas el día que Pamela me vio el dinero. Tú sabías lo del secuestro. Tú participaste conmigo en él. Pero yo no fui, René. Ella lo planeó todo. Ella... ¡Dime! ¡Habla! ¡Habla! No me sigas mintiendo. ¿Qué hizo Pamela con ese niño? ¡Dímelo! No, no, férreme. ¿Cómo voy a saberlo? Dime, ¿cómo voy a saberlo? Escúchame. No juegues conmigo, Aristóteles. No juegues conmigo. En este momento de mi vida no me importa nada. Y te juro por lo más sagrado que te vas a morir aquí mismo si no me lo dices. ¡Habla! ¿Qué hizo Pamela con el niño? Me lo dio a mí y yo lo llevé al orfanato. ¡Ya! O sea que, que durante todo este tiempo tú supiste dónde estaba el niño. ¡Durante todos los años tú sabías dónde estaba Juan Carlos y tú no dijiste nada! ¡Ah! Juan, ¿quieres una lechita tibia con miel? Que eso relaja un poquito y cae bien para dormir. No, Telma, muchas gracias. Ay, Juan, pero no te atormentes más. ¿Quién no tiene preocupaciones? Telma, dime una cosa. Yo, yo sé que tú proteges mucho a Oriana y que estás a su lado en todo momento. Ella te ha comentado algo acerca de Juan Carlitos. No entiendo por qué me preguntas eso, Juan. Que yo cada vez estoy, estoy más lleno de dudas. Juan Carlitos me dice cosas y me hacen dudar. Me dice que no soy su padre, que tiene un hermanito. Yo no sé si eso es verdad, o es mentira, o es, o es una fantasía, o, o es parte de su trauma, no lo sé. Telma, si Oriana te ha dicho algo de Juan Carlitos, yo necesito que tú me lo digas. Ya, porque la cosa está rara. Primero llega Cifrinita y me dice que, que traiga una nota en mi gacho. Después el güiro fue a bebé saliendo y me dice niñez. Aquí está pasando algo. Piensa, Rocío, piensa, piensa. ¡Claro! Claro, claro, me quieren montar en la olla. Claro, por supuesto. Esta lo que quería es que mi bobollito llegara y me encontrara hijo con este comigallito. Pero no, papá, esa tipa es mala. Pero es que se vete conmigo, a ver. Mira, bobollito, yo voy a agarrar tu celular para avisar a mi amiga que voy saliendo, ¿oíste? Cachotona, aún no me has dicho dónde se hacía. De todas formas, yo conozco una discoteca donde tan solo colocan vals de Johann Strauss. Los mejores, ¿no? Te vas a sentir como en Viena. ¿Qué tal? Ay, qué divertido. Sí, no me digas esas cosas porque es que me puedo morir de la emoción. No, lo sé. No puedo salir, mi amor. Rocío está enferma con una fiebre que no se le baja con nada de nada. Eh, ¿te habrá ya esa cara? ¿Algún aviso de cobro o te atrasaste en el pago del celular? Eh, no es que Selena no va a poder venir porque es que se me perdió el papelito y me dio cosita decirle a Chorlito, pero... Cosita, me dio cosita decirle a Chorlito. Por eso que la gente piensa mal de mí. Cosita tiene que decirme, me dio cosa con Chorlito. Ay, los truenos y centellas, estas cosas a mí me ponen de mal humor. Y no es la idea porque dejo de ser simpático, así que, un momento. Dios mío, siempre tengo que solucionar eso. Dame, yo la llamo. No, la voy a llamar yo. ¿Hace qué momento, ah? Aló, un momento, un... Escuche, un momento, por favor, que te van a hablar. Es Silvina. Ya sé. No, dile que tiene que venirse ya. Venite corriendo para el apartamento, venite rápido, que te interesa. Dale, dale. Sí, vente. Dame con mi celular, por el amor de Dios. Tengo que estar resolviendo absolutamente todo. Tú y yo nos vamos. Chorlito, buena suerte, ah. Vamos. René, René, no me vayas a matar. Mira, yo solo estaba cumpliendo órdenes. Ella me dijo que lo llevara al orfanato y yo lo hice. Yo era un empleado igual que tú. No me vayas a matar, René. No era nada personal, era un simple... ¡Cállate, desgraciado! Claro que era personal. Un hijo es algo personal. Durante todo este tiempo le estuviste sacando plata a Juan sin importarte su dolor. Y sabías del paradero de su hijo. Tú eres una basura y te merecen morir. Sí, sí, soy una basura igual que tú, René. Porque tú lo secuestraste o no te acuerdas. Entonces los dos nos merecemos el mismo infierno. ¡Merecemos el mismo infierno! Quisimos vivir a Juan durante todo este tiempo. Bueno, Telma, esos exámenes pueden decir cualquier cosa. Además, Oriana se encargó de eso, ¿no? Oriana y Victorino. No confío en uno y mucho menos confío en el otro. Bueno, Juan, ya queda de tu parte si creerme o no. De verdad que no te puedo ayudar. Es que ese es el problema, Telma. Es el problema, que de mi parte... De mi parte está en creer que si es mi hijo, Juan Carlitos es mi hijo. Yo lo veo... Lo veo como tal, lo quiero, lo siento como tal, pero... Pero él no me ve como su papá. Y eso es lo que más me atormenta, pensar que... Pensar que de verdad yo no sea su papá. Pero no te atormentes más, Juan. Ya no tienes a tu hijo aquí contigo. No te compliques la vida con eso. No, don Telma. Más complicada no podría estar mi vida. O sí, sí podría. ¿Te imaginas que... Que de verdad Juan Carlitos no sea mi hijo? Que si me lo quitan yo no sé qué voy a hacer. Él es el único afecto que me queda. Yo no soporto que me quiten a la gente que amo. Que la gente que amo se vaya, me abandone. Que me dejen solo. ¿Ahora te vas a meter asesino? ¿Qué piensas hacer conmigo? ¿Me vas a matar o qué? ¡Fuera de mi casa! ¡Vete! ¡Vete de mi casa! ¡Vete! ¡Fuera de mi casa! ¡Sal! Pero escúchame bien. Antes vas a ir a casa de Juan. Y le vas a decir toda la verdad. Le vas a decir que tú sabías dónde estaba su hijo. Porque te juro por Dios. La próxima vez no voy a fallar. La próxima vez no va a ser solo un susto. Este... ¡Sal de aquí! ¡Vete! 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 Señor. ¿Qué me estoy convirtiendo, Dios mío? Estoy perdiendo la razón. Y con ella también a Magdalena. Pero es que yo no quiero hacerle más daño a Doris. Yo quiero encontrar a mi hijo. Pero sin hacerle daño a ella. Pero ¿cómo hago? Si yo estoy enamorado de Magdalena. ¿Cómo hago, Dios mío? Me estoy volviendo loco. Señor, ayúdame. Por favor, te lo suplico. Ayúdame, Dios mío. No me abandones tú también. No me abandones tú también. Ayúdame, Dios mío. Por favor. Por favor.